Aquí tenemos un Toyota Camry 2013. Repasaremos los 5 problemas principales del vehículo. Sé que algunos de ustedes, dicen que no hay forma de que haya algo malo con este automóvil, pero cada vehículo tiene sus problemas. Número 1, ruido de traqueteo proveniente de tu motor. Puedes notar un traqueteo del motor que viene de la parte delantera del mismo. La parte delantera del motor está del lado del pasajero en este vehículo porque es de tracción delantera. Con eso, puedes encontrar una luz de verificación del motor con un código de posición del eje de leva o algún tipo de código de correlación del eje de leva. Ahora, hay un boletín de servicio que indica que Toyota conoce el problema, y eso significa que la compañía encuentra un problema con el vehículo y su solución, pero no lo retira del mercado. Justo aquí, hay algunas válvulas solenoides. Estos van a cambiar el tiempo en los árboles de levas. Eso cambia la sincronización del eje de leva. Ahora, los interruptores en los árboles de levas podrían tener algunos problemas. Podría haber problemas con estas válvulas. Y algo acerca de estas válvulas, son muy sensibles a los cambios de aceite. Debes asegurarte de mantener tu aceite al nivel adecuado y usar un aceite de calidad, y cambiarlo regularmente. O puede causar un desgaste prematuro de esos componentes. Por lo tanto, si haces muchas millas en tu automóvil o tu motor funciona durante largos periodos de tiempo, tal vez seas un conductor de viaje compartido. Querrás cambiar tu aceite regularmente. No puedo recomendarlo lo suficiente. Esto evitará que ocurran algunos de estos problemas. Número 2. Tal vez tu aire acondicionado dejó de funcionar. Muchas veces, hay un interruptor de presión o un interruptor de flujo en el compresor de K que funciona mal. Es posible que tengas un código B1479 y ese es el problema. Tu compresor de K se encuentra aquí abajo. Muy profundo en el motor. Y esto no es algo que puedas hacer en tu casa porque no podrás sacar el refrigerante del sistema de manera segura. Tienes que ir a un profesional capacitado. El número 3 es el ruido proveniente de la bomba de agua. Es posible que escuches un ruido proveniente de detrás de esta polea aquí mismo, ahí es donde está la bomba de agua. Muchas veces, los rodamientos se estropean en la bomba de agua, por lo que escucharás un ruido de tipo de rodamiento o un ruido de molienda. Si tu bomba de agua hace ruido, es hora de cambiarla. Y esto es algo que puedes hacer en tu casa. Una de las formas en que puedes determinar si ese ruido es la bomba de agua, puedes usar un estetoscopio hecho para automóviles. Esto es muy similar al estetoscopio de un médico, solo tiene un extremo diferente. Por lo tanto, manténlo alejado del área de la correa, y puedes tocar directamente el cuerpo de la bomba de agua. También puedes usar esta herramienta para verificar el ruido de traqueteo en las ruedas dentadas del eje de leva. Número 4. Problemas de batería y eléctricos. Después de arrancar el vehículo, puedes notar que tiene una luz de verificación del motor encendida con un código P2118, que en realidad es un código de control del interruptor del acelerador causado por un fusible quemado. El panel de fusibles está aquí. Simplemente retira la cubierta y en la parte posterior puedes ver qué fusible es. Está a la derecha, es el tercero. Es el fusible EX. Este fusible de 10 amperios aquí. Tira del extractor de fusibles. Saca ese fusible. Comprueba y ves si está explotado. Probablemente lo estará. E instala un nuevo fusible. Entonces deberías poder borrar el código y estar listo para salir. Ahora, la razón por la que tuviste que arrancar el vehículo probablemente fue porque la batería estaba defectuosa. Ya sea vieja o que el alternador empiece a gastarse. Muchas veces, conducirás por el camino y tendrás una luz de batería en el tablero, probablemente sea tu alternador. Y número 5. Fallas de encendido. Muchas veces, obtendrás un código de falla de encendido con una luz de verificación del motor. Tendrás un P0300 a P0306 porque es de 6 cilindros. Entonces, cualquiera de esos códigos, es causado por los cilindros que no disparan. Algo pasa. Ya sea que tengas una bobina de encendido defectuosa o que tengas un inyector de combustible defectuoso. Cada vez que parpadea la luz de verificación del motor, se produce un fallo de encendido. Algo no funciona bien y podría haber daños potenciales en tus convertidores catalíticos. Quieres detenerte y remolcar el vehículo. Aquí están las tres bobinas de encendido delanteras. Y los tres de atrás están detrás de la entrada. Ahora, puedes acceder a ellos sin quitar la entrada, aunque es extremadamente difícil. Es mucho más fácil quitar la entrada. Y los inyectores de combustible están aquí abajo. Y luego lo mismo en la parte de atrás. Es más fácil quitar la junta de entrada, la entrada en sí porque no podrás acceder a ella sin hacerlo. Aquí, tenemos con la herramienta de escaneo, tenemos un P0302, fallo de encendido número 2 detectado. El número 2 es este cilindro aquí. Los cilindros pares están de este lado, 2, 4, 6. Y las probabilidades están en el banco trasero. Entonces, lo que podríamos hacer es sacar esta bobina e intercambiarla con esta bobina, y hacer funcionar el motor nuevamente, y ver si el fallo de encendido se mueve al cilindro número 4, entonces sabrás que necesitas una bobina. Hay 5 problemas principales con este vehículo. Todo auto tiene problemas. Este sigue siendo un vehículo increíble. Gracias por ver este vídeo.